El pasado martes hicimos un comentario en nuestro video sobre el F-35C. En este mencionamos lo siguiente. Los logros o noticias buenas del F-35 también son noticias. Si se va a hablar de lo malo, también hablemos de lo bueno. Y así como ese día hablamos de lo bueno, hoy toca hablar de lo malo. Y es que no podemos decir que somos imparciales si solo hablamos de lo bueno o lo malo. Habiendo dicho esto, comencemos. La Oficina de Contabilidad del gobierno estadounidense ha determinado que de no reducir los costos operativos del F-35 en los próximos años, se tendrá que reducir el número de unidades. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. No es un secreto que el programa en general del F-35 ha tenido muchos problemas y sobrecostos. Esto ha dificultado la operación del CASA, aun cuando los costos de este y su tasa operativa han mejorado. Pero de acuerdo a un documento hecho público el día de ayer, miércoles 7 de julio, por la Oficina de Contabilidad del gobierno estadounidense, esta ha determinado que a medida que las operaciones las operaciones del F-35 A, B y C alcanzan su punto máximo en 2036, será exponencialmente difícil sostener la flota de F-35 si el costo por unidad se mantiene en las estimaciones actuales. En otras palabras, de no bajar el costo operativo por unidad, simplemente no se podrá mantener operativa toda la flota de F-35 en 2036, aunque la reducción por variante es diferente. Por ejemplo, en el caso del F-35 A, operado por la Fuerza Aérea Estadounidense, se requiere disminuir el 47% del costo operativo. En el caso del cuerpo de marines que opera el F-35 B y C, deben reducir 26 y 14% respectivamente, mientras que la armada estadounidense debe reducir el costo del F-35 C en un 24%. De no lograr una reducción, el costo para mantener la flota será de más de 6 mil millones de dólares. La más afectada será la Fuerza Aérea, que tendría que pagar más de 4.4 mil millones de dólares, el cuerpo de marines 900 millones de dólares y la armada 655 millones de dólares. De igual forma, de no lograr disminuir los gastos, la Fuerza Aérea, marines y armada tendrían que reducir el número de unidades o bien, reducir drásticamente el número de horas de vuelo por unidad. Pero ahora, vamos a la parte que posiblemente muchos medios intencionalmente evitarán mencionar. De acuerdo a Lockheed Martin, los costos de mano de obra en 2020 representaron aproximadamente el 53% de los costos totales de mantenimiento. Actualmente, Lockheed Martin y Pratt & Winnie son los responsables de dar soporte a la flota de F-35 y de momento son los poseedores de los manuales técnicos del avión, lo que obliga a los usuarios a recurrir a ellos cuando se requieren ciertas reparaciones. La oficina de contabilidad menciona que en muchas ocasiones los técnicos de la Fuerza Aérea no pueden realizar reparaciones simples debido a la falta de estos manuales, lo que ocasiona que se deba recurrir a algunas de estas dos compañías, lo que a su vez genera retrasos en las reparaciones y un gasto innecesario. Así que se podría reducir los costos de mantenimiento mediante la transición del mantenimiento adicional realizado por contratistas al personal de mantenimiento militar. Otro tema que se menciona es que sería difícil disminuir los costos si se desea tener una tasa operativa alta por unidad. Sin embargo, en el documento presentado se menciona un problema recurrente que genera gastos cuando no es necesario. Esto se debe a que el sistema ALIS, un software diseñado para apoyar la operación del F-35 como gestión de la cadena de suministro, mantenimiento, gestión de información y planificación de emisiones, ha resultado muy problemático. En algunos casos, ALIS clasifica algunas unidades como no operativas y que requieren de mantenimiento cuando éstas se encuentran en perfecto estado y listas para volar. Esto no solo ha afectado la tasa operativa del F-35, al erróneamente obligar a que unidades en perfecto estado permanezcan en tierra, sino que también ha generado gastos al tener que dedicar personal y contratistas a revisar las unidades cuando no es necesario. Otro tema que se menciona es que existe una falta de equipo de apoyo para dar mantenimiento a las unidades. Es por esta razón que la Fuerza Aérea está considerando adquirir este equipo de forma directa con el proveedor en vez de tener que hacerlo con el contratista. Esto reduciría los costos al no tener un tercero de por medio. Esto también ha afectado la tasa operativa del F-35. Y es que cuando el F-35 es desplegado, los técnicos se llevan todo el material necesario para poder brindar apoyo durante el despliegue. Al hacerlo, pueden dejar sin equipo para mantener las unidades que no fueron desplegadas. La recomendación más importante que aporta la Oficina de Contabilidad es que la compra de nuevas unidades dependa del progreso que se haya hecho en la disminución en los costos operativos del avión. De esta forma, se podría presionar tanto al fabricante para que disminuya los costos. Por ejemplo, permitiendo una mayor libertad respecto al mantenimiento que el personal militar puede realizar en el F-35. O incluso liberando los manuales para que exista algún tipo de competencia entre contratistas y así disminuir costos. Se espera que para 2036 la Fuerza Aérea esté operando más de 1.100 F-35, los Marines 420 y la Armada 270. Pero si se desean llegar respectivamente a ese número de unidades, tendrán que disminuir los costos de alguna forma. Si quieres saber más sobre este tema, lo estaremos debatiendo en nuestra comunidad de Discord. Y si te gustó el video, no olvides compartirlo y suscribirte al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!